Cachito Porque eres de mi vida un pedacito Que yo quiero como a nadie de querer Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito mío Tú eres el amorcito de mamá Y de papá Cachito, cachito mío Tú eres el amorcito de papá Y de mamá Me preguntan por qué eres mi cachito Y yo siento muy bonito a responder Porque eres de mi vida un pedacito Que yo quiero como a nadie de querer Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Bendigo la suerte de ser tu amor Bendigo la suerte de ser tu amor Gracias por ver el video.